Las asociaciones 5 del 1 y la Aurora, Paco Montiel y Pilar Polanco, recibirán la Insigna de Oro de Santipetri 2024, con motivo de la celebración del Acto Institucional del Día de Andalucía, que se llevará a cabo este próximo miércoles 28 de febrero, a partir de las 11 y media de la mañana, en el Teatro Moderno. El alcalde, José María Román, ha destacado que un año más, el Ayuntamiento rinde homenaje a dos entidades y una persona destacadas y conocidas de la localidad, que han trabajado de forma activa para el desarrollo de la ciudad en diferentes ámbitos, sobre todo en la ayuda a otras personas. La Asociación 5 del 1 surge en 1991, en el seno de la parroquia de San Sebastián, cuando un grupo de jóvenes con inquietudes y valores cristianos decidieron cubrir las carencias que se vivían en algunos hogares y apoyarlas en una fiesta tan importante y llena de significado como es la festividad de los Reyes Magos cada 6 de enero. Aquellos jóvenes de San Sebastián quedaron atrás, pero el objetivo, los valores, la ilusión y las ganas siguen estando presentes 32 años después en estos jóvenes del 5 del 1. Amor, pasión e ilusión es lo que transmiten hacia los demás. La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, La Aurora, se constituye el 1 de marzo de 1999, fruto del esfuerzo de familiares que impulsaron su creación como punto de referencia, acogida y encuentro para personas que se encontrasen en la misma situación que ellos. Su misión, prestar atención integral a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y otras demencias y a sus familiares, así como sensibilizar y acercar a la población a la realidad que viven los enfermos de Alzheimer y sus cuidadores principales. Su visión es ser un recurso de referencia en la atención especializada a personas con Alzheimer, cubriendo las necesidades de cada familia. Sus valores son la empatía y sensibilidad para apoyar, orientar y asesorar a usuarios y familiares. Paco Montiel es natural y vecino de la localidad. Nació en la calle Corredera, frente al Hospital de San Martín, el 19 de octubre de 1951. Su niñez estuvo vinculada con las coplas de los carnavales. Con seis años ya, salía en una murga que su tía María escribía para los niños de esa céntrica calle. El 13 de junio de 1985 se estrenó en Chiclana por iniciativa de unos cuantos radioaficionados una emisora de radio, Radio Chiclana. Pepe Coca había iniciado un programa dominical en compañía de Antonio Andrade. Fue a buscar a Paco para que le escribiese un guión con diálogos estructurados en varias secuencias con diferentes personajes. Este espacio lo tituló Historias de Montipá. Poco más tarde, y en el mismo programa, creó un personaje imitando la voz de una persona mayor, el abuelo Chano, cuyo contenido era el abrir las líneas telefónicas para que el ciudadano expresase las anomalías detectadas en el pueblo. En 2003, Miguel González Saucedo, responsable de la Fundación Vipren, le ofreció la posibilidad de escribir un libro. En compañía de Tomás Gutiérrez, en 2004, se presentó Las memorias del abuelo Chano, 100 años de la vida de Chiclana. Carmen Pilar Polanco nace en Chiclana en el año 1954. Inició su enseñanza primaria en el Colegio de las Hermanitas Santa Ángela de la Cruz. A los 15 años empezó su vida laboral como aprendiz en la fábrica de muñecas Marín, y con el paso del tiempo y su buen hacer, pasó a la sección de pinturas. Su trabajo era el de pintar las caras de las muñecas, los ojos o la boca. En la fábrica de muñecas Marín coincidió con su novio, Diego González Olmedo. Actualmente, Maderas González, empresa familiar, lleva 25 años en el mercado y goza de gran profesionalidad creada en 1999, con la misión fundamental de transformar la natural y noble materia prima, que es la madera, dedicada al sector de la madera, mueble y decoración, con más de 5.000 metros cuadrados de instalaciones. Gracias. Gracias. Gracias.